Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! En este video les dejen un buen like O sea deja tu like ahorita mismo en este video Si tú quieres tener bastante Robux Además chicos recuerden, recuerden, recuerden que en la descripción Les dejo un artículo donde dice Robux Aquí ustedes le dan click y los va a mandar a un artículo referente a los Robux Donde te enseñan a conseguir Robux Todos los tips que debes de saber Además que si tú lees el artículo y te vas para abajo, para abajo, para abajo Te dan las 5 maneras de ganar Robux O sea está súper épico Son tutoriales En esta página trae el tutorial oficial para trabajar en Roblox Así que vayan y visitenla Está súper buena Pero bueno chicos Antes de nada y antes de todo Comentarles de que el día de hoy se viene un video muy épico Ya que pues Miren Y pues nada chicos Ahora si vamos a comenzar con este video Vamos a meternos acá los Robux Y pues vamos a ver Cuánto cuestan los Robux Miren están súper caros Los Robuxitos El caso es de que si nosotros le damos aquí A ver vamos a Quiero enseñarles los Robux que tengo Tengo Nada vamos a seguir Vamos a darle por acá Ay no que caro Y bueno chicos como pueden ver su pago ha sido realizado A ver A ver Si 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 Pero bueno chicos Espero y Y bueno chicos pues ya tenemos 36.000 Robux Ya pues la verdad es de que son bastante dinerico Y bueno chicos ahora si tenemos 36.000 Madre mía Y pues nada chicos decirles De que además en mi grupo Ustedes ya saben que yo tengo un grupo El cual se llama Android Facito Followers Que tiene una tienda Donde se venden Camisetas Pantalones La 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 El caso es de que este pues también Además yo le meto Robux Y pues ahorita tiene 1585 Robux Siempre tiene Robux este grupo Y todos los Robux que se le gana Que gana o que yo le meto Los estoy regalando a todos mis suscriptores Así que si tu quieres Robux Simplemente deja tu buen like en este video Deja tu like si quieres Robux Si no dejas tu like Vas a entrar a una maldición Y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like ahorita mismo Vete a los comentarios Y comenta no sé Buen video El signo de más Y tu nombre de Roblox Yo estaría seleccionando así Todos los nombres O sea de las personas que comenten A todos les voy a estar mandando Robux Obviamente tienen que hacer los pasos Como les digo Dejar su like Suscribirse Si no estas suscrito Activar las notificaciones Si no las tienes activadas Y sobre todo Pues hacer tu comentario Después de eso Tienen que irse a la descripción chicos De la página Donde les digo Que la van a tener ahí en la descripción Que dice Robux Aquí le das click Y los va a mandar aquí A Gaming Tech Ya saben que Gaming Tech Es una página patrocinadora del canal La cual trae un montón de novedades En este caso les dejare el artículo Donde les enseñara A conseguir Robux Que esperan chicos Pues la verdad es que esta super épico Y pues a todas las personas Que vayan a ese artículo Que les dejo la descripción Y se metan Obviamente Pues si que lo lean Leanlo Estaba super bueno Y además que agreguen un comentario Están participando En colaboración con la página Y yo La posibilidad de ganar Robux Simplemente agreguen un comentario No se Se van hasta abajo del artículo Hay una sección Para agregar comentario Y ponen no se Buen artículo El signo de más Y su nombre Roblox Es todo lo que tienen que hacer Así que por nada chicos Muchísima suerte Y corran 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 A participar Y sobre todo A checar esa página Que esta Buenísima Así que pues nada Ya saben que incluso la página Es patrocinadora del canal Y pues nos esta ayudando A seguir continuando Con esta dinámica Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau Chau